Hola bellezas, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren súper bien. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Liliana y bienvenísimos a un nuevo video. Bellezas, hoy les traigo algo súper diferente. Yo sé que últimamente he estado publicando solo como tutoriales de belleza y así, pero como ustedes sabrán, yo también dije que iba a estar haciendo reviews y eso. Y también quería decirles a ustedes que voy a estar subiendo videos domingos y miércoles, así que ahora van a ser dos veces a la semana. Espero que les guste más así, porque yo estoy súper emocionada de estar haciéndoles videos a ustedes y más. Estoy súper recién salida del baño, por eso me van a ver como un poco pálida y así, y tengo el cabello mojadito. No se me ve como puff, porque ustedes sabrán, me hice una queratina. Y también quiero decirles que si en algún momento como que tengo caspa en el cabello, no es caspa, sino es que me pusieron la queratina desde el cráneo y entonces ahora estoy botando piel muerta de la cabeza. El producto es este cepillo que originalmente es de Revlon, pero les voy a decir qué ha pasado porque aquí no dice Revlon. En ningún ladito de por aquí dice Revlon ni nada, solamente dice High, Medium, Low y Off. O sea, apagado, bajito, medio y alto. Y bueno, les voy a decir, lo que pasó fue que cuando fui a buscar este cepillo en Amazon, hay un montonón de estos cepillos, así que se los voy a estar dejando aquí en pantalla para que ustedes vean que no estoy mintiendo. Hay un montonón de este cepillo y si tú no te fijas bien, vas a comprar el equivocado, porque hay tantos y el de Revlon es idéntico a este, que yo sin querer elegí el equivocado. Pero no importa, es lo mismo, yo acabo de revisar, trae la misma temperatura, trae todo igual, incluso el tamaño del cepillo es igual. Así que pienso que no hay ningún problema, por eso no dije probando algo de Revlon, sino probando este cepillo que es idéntico al de Revlon, pero no dice Revlon. Bueno, muchísimas gracias a la amiguita, que se llamó Marla, que fue la que me dijo que probara esto. Pues a mí me llamó muchísimo la atención este cepillo porque traía varios productos. Esto que no sé para qué sirve, creo que es como para... Oh, es como para arreglar... Ah, para remover el cabello de los cepillos. Estas pinzitas que son para arreglar el cabello. Y estas gomitas, estas bandas. Es la primera vez, no, la segunda vez en este canal que estoy grabando con luz natural. Me gustaría que me dijeran qué tal se ve. Estoy aprovechando que mi niña está durmiendo. Así dije, bueno, hoy mi primer video de día porque siempre grabo a las 12 de la noche, a las 11 de la noche y así. Y bueno, ya quiero probar esto porque mi pelo me está goteando todo este tiempo. Bueno, esto trajo este papelito con una chica con el pelo súper lacio en el frente y dice Blower Brush. O sea, es un blower cepillo. Me emociona muchísimo. Es súper grande, la verdad, me... no sé, me emociona. Y aquí me habla como las instrucciones. Ok, dice que no toque el área donde está botando aire. O sea, que no toque estas áreas. Al parecer sí se pone caliente porque es un metal. Tenga cuidado con los niños. No sé si este producto sí está roto. Así me está diciendo un montón de cosas. Pero, ok, la garantía, producto es... Tiene una garantía de un año. Y bueno, eso es todo de este cepillito. No trae nada, nada en especial. Ok, a la hora de conectarlo. Tiene como una lucecita que es azul aquí de este lado. Bueno, la luz es azul, pero no se va a ver azul por la luz, claro. Y están apagados. Ahora bien, no sé dónde... Oh, se enciende dándole vuelta aquí. Wow, pero el bajito suena durísimo. Ojalá la bebé no se me despierte porque está aquí en la cama mía. Y bueno, ya ahora si mueve, me voy a dividir el pelo. Veis, la verdad es que no tengo mucho que dividirme porque, como ustedes sabrán, yo me tranquila el cabello. Pero, ok, voy a empezar por ahí. Y... ok. Oh, wow. Mientras más alto, menos duelo. Primeras impresiones. Esto está buenísimo. Sinceramente, está buenísimo. Me está dando el cabello súper suave y lacio. Ustedes saben que para mí es un poquito más incómodo porque tengo el cabello súper corto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a unir esta parte que está más larga para secármelo y así ustedes vean mejor. Como ustedes están viendo, lo estoy acercando así para que vean mejor, mejor. Bellezas, yo me pregunto, ¿dónde estuvo esto todo este tiempo? Voy a estar averiguando ahora mismo cuánto tiempo ha salido esto al mercado, si eso es muy reciente o no. Porque este producto es el mejor que he probado en mi vida. O sea, esto es un blower plancha. Le voy a decir así. Ahora, ¿por qué es un blower plancha? Para mí. Esto dice que es solo como blower y cepillo. Pero te deja el cabello súper como si te pasaste... No, no te voy a decir como si te pasaste la plancha en sí en sí. Pero como esta parte de aquí debajito es de metal, funciona como una plancha porque tú te has ahí sobándote el cabello. Está botando el vapor, pero también te está planchando con el metal de abajo. Y me encantó. O sea... Miren. Mi cabellito mojadito. Y ya está seco. O sea, yo no tengo ni cinco minutos usando esto. Y ya tengo el cabello seco, lindo y se ve súper brilloso. Bueno, se ve súper con volumen porque es que esta parte de atrás está súper mojada. Entonces me lo hace como que se levante. Pero como ya ven es que la parte de abajo está mojada. Bellezas. Esto es lo mejor. Me voy a... A terminar de hacer el cabello. Ya, a terminar de secármelo. Y voy a hablarle un poquito más de esto. Le voy a decir cuánto salió al mercado y todo, 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 todo. Bueno, bellezas, les cuento. Así quedó mi cabello sin plancha. Sin plancha, sin hacerme nada. Solamente con este cepillo. No me ha untado nada en el cabello como para que me lo lance. No me ha puesto nada. A pesar de que tengo la queratina, mi cabello sigue siendo rizado. Lo único que es un poquito más suave ahora. Y en la parte de atrás es en la parte donde más rizado está. Y el cabello me ha quedado fantástico. No se me ha roto el cabello. El cepillo no tiene pelo. No puedo decir que es Revlon porque no tiene el nombre aquí delante. Y por lo que he visto en algunas de las fotos, la mayoría de los cepillos que son de Revlon aquí dicen Revlon. Entonces, yo les recomiendo que compren cualquiera de estos. Pueden comprarse el Revlon como este. Este me funcionó súper bien igual. O sea, no encuentro... O sea, qué mejor de ahí me puede hacer de Revlon. Si es lo mismo que esto. Leí todas las instrucciones. Es lo mismo. Tamaño, potencia. Todo es lo mismo. Entonces, bellezas, mis impresiones en cuanto a esto es que es un cepillo que sí vale la pena. Yo siento que con esto no vas a necesitar tener un montón de cepillos ahí para hacerte el pelo. Incluso siento que tampoco vas a necesitar hacerte plancha porque te deja el cabello súper bonito. Miren cómo me lo dejo a mí. Se ve todo brillosito. Y yo no he montado nada, ni una gota de aceite en el pelo, ni nada. A mí me gustó bastante. Así que me voy a quedar con él porque yo había pensado que si en realidad no servía, si lo probaba y no servía, lo iba a regresar. Pero no lo voy a regresar porque me gustó. Este cepillo me costó, le voy a decir para no mentir, lo voy a buscar aquí mismo. Cuánto me costó en Amazon. En mi último pedido. Este cepillo me costó... Ok. Este cepillo me costó 27 dólares. Y ahora, fijándome en el cepillo de Revlon Revlon, cuesta 45 dólares. Y este cepillo, aunque me costó 26, funcionó súper, súper bueno. Así que le voy a estar dejando el link ahí abajito en la cajita de descripción de este cepillo y también el de Revlon. Así que ustedes compran el que ustedes quieran. Pero a mí me sirvió muchísimo esto, que es lo mismo que el de Revlon. Así que... Es lo mismo, así que no voy a decir nada. Y bellezas, eso ha sido todo por el día de hoy. Este cepillo me encantó. Así que siempre me voy a estar arreglando mi pelito con este cepillo. Espero que a ustedes también les sirva de algo. A mí me sirvió muchísimo. Gracias Marla por las recomendaciones. Está súper bueno el cepillo. Y ahora sí, oíse. Si ustedes quieren que yo esté probando algún producto. Si quieren algún tutorial de maquillaje. O lo que sea que ustedes quieren que yo haga en este canal. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor, déjame deditos arriba. Y compártelo para que más chicas como nosotras o chicos que se hacen el pelo descubran cosas buenísimas y económicas con el que se pueden dejar el cabello así como yo me lo he dejado. Antes de terminar este video, quiero aclarar que no estoy siendo patrocinada por ninguna marca. Si hubiera sido siendo patrocinada, uno de mis errores hubiera sido que esto hubiera dicho Revlon y no dice Revlon. Y tampoco, no es como que cuando yo hago... O sea, cuando alguien me mande algún producto o algo, ustedes lo van a saber. Todavía nadie va a hacer eso porque apenas somos 200 y algo en este canal. Y nada, bellezas. Muchísimas gracias. Ahora sí me voy a despedir. Tengo muchísimas cosas que hacer. Así que ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!